Ya che, mano, yo no puedo creer esto, no sé por qué están pasando estas cosas, mano. Tú no ves las noticias, tú no ves cómo matan a la gente, mano, porque el ajar, brother. Esto está demasiado, mano, yo no sé qué está pasando en este mundo. Joel, tú me estás oyendo, brother, ¿por qué no me dicen nada? ¿Estás ahí, papi? ¿Estás ahí, brother? No te escucho, brother, dime algo. Es verdad lo que estoy diciendo. En día me siento fuerte, gracias, padre, tú me has bendecido. Desde el vientre de mi madre siempre has estado conmigo. Me llamaste, me diste el llamado y me enviaste. Yo dije, M, aquí estoy ready pa'l ataque. Voy a abrir la puerta a ver con qué me encuentro. Este día es nuevo y puede caer a lamento. Se derrama la sangre que brota de los muertos. Y vemos que el pecado cada día va en aumento. Mis piernas me tiemblan, ¿qué está sucediendo? Te hacen tres boquetes y ellos se quedan riendo. El miedo a la sangre, papi, ya se está perdiendo. Los jóvenes se matan como si fuera PlayStation. Vete a las noticias a ver si esto es mentira. Hay un descontrol de ira y una mente suicida. El pecado en el hombre se apodera de su vida. Ya se comete el error, es que nadie se imagina. En pie de lucha me dirijo a rezarte. Nací pa' esto, pa' estar en el combate. No siento miedo, aunque grande se animate. Porque confío en Dios. En pie de lucha me dirijo a rezarte. Nací pa' esto, pa' estar en el combate. No siento miedo, aunque grande se animate. Porque confío en Dios. Vaqueritos, indios, flechas y pistolas. Juegan a ser maleantes detrás de la consola. Es muy fácil ser, ser parte de la comedia. Sin luchar la solución, fomentando la tragedia. Aumenta la ignorancia que envenena a mi gente. Sufre un gran atraso porque Dios está causente. De funcionarios se hacen ricos, positivos a pericos. Culpables de sobornos, ¿qué nos pasa, Puerto Rico? Los piratas hacen uso de lo que no les pertenece. Ya recibirán con padre lo que se merece. Lo malo siempre es malo, yo no me como el cuento. El diablo es un puerco, no me como ese invento. No tengo por qué luchar por la gente que me antecede. Luchar por mi país porque con Cristo sí se puede. Yo digo lo que se debe, no digo lo que usted quiere. Aquí hay dos caminos, o se pide y o se muere. El amor se ha enfriado por la causa del pecado. La naturaleza gime y trae consecuencias destructoras en varias partes del mundo. Hoy estos servidores del Señor, el sillo Eli renovado, han compuesto esta canción solo con el propósito de que abras tus ojos. El amor de Dios te sigue diciendo, estoy aquí frente a ti, con los brazos abiertos. Solo dile M aquí, Señor quiero irme contigo. Directamente desde New Holy Music, concluimos con esta parte. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea contigo. Amén.